Ante el señalamiento de que un elemento de la Fiscalía del Estado realizó disparo al aire, el Fiscal General del Estado, Luis Joaquín Méndez, aclaró que este hecho se tiene identificado y se realiza una investigación al respecto, pero que de manera preliminar fue un hecho que realizó un agente operativo como presunta respuesta al intento de robo. De manera muy general, lo que les puedo informar es que sí se trató de un compañero de la institución, parece que fue víctima de un intento de robo, obviamente son elementos operativos, repelen la agresión, hay un intercambio de detonaciones, pero el compañero está ileso y bueno, pues es lo que podemos informar. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.